Bueno, en realidad se han renovado los contratos, pero nosotros pretendemos que se avance en otros temas, como es el pase a planta permanente, el tan ansiado pase a planta permanente de todos los compañeros estatales. En realidad no hemos tenido hasta ahora respuesta positiva, si bien se habla mucho, en realidad se hace poco. Y nosotros como unidad productiva todavía estamos renegando con el tema de compra de insumos, de materias primas. Y nosotros lamentablemente llegamos a una conclusión de que creo que parece que este gobierno no quisiera que a las empresas del Estado le vaya bien. No quiere que trabajemos, quiere, aparentemente, parece que quisiera demostrar que el empleo estatal, como en los 90, somos ñoquis, somos el mal del país. Entonces, todas las gestiones que se han hecho este año en realidad han sido pidiendo trabajo. Tuvimos reuniones, pero se nos dijo que sí, que se va a solucionar todo, pero a esta altura del año no se soluciona nada, en realidad. Es más, estamos esperando materias primas, estamos esperando que los compradores se les dé una respuesta, porque quieren comprar productos y si no nos dan los medios para fabricarlos, difícilmente vamos a darle respuesta. Entonces, es una contradicción muy grande.